Siento tantas cartas y no he tenido respuesta Quizá por ser nos la rompió, quien contigo se acuesta Quizás no te enteraste, o quizás ni te interesa Pero usted no ocupa mi lugar en la mesa, si le molesta Cuéntame, que entre tú y yo no hay nada Cuéntame, que no es a mí a quien amas Cuéntame, que aunque bebimos el mismo vino El agua pasada nos vuelve molidos Hablale, hablale, hablale de mí Hablale de mí y dile que no soy su enemigo Que quien te quiera de verdad, yo quiero ser su amigo Amores hacen y mueren, sin conocerse unos a otros Pero si en el mundo hay dos que se conocen bien Somos nosotros Cuéntame, que entre tú y yo no hay nada Cuéntame, que no es a mí a quien amas Cuéntame, que aunque bebimos el mismo vino Y el agua pasada nos mueve bonito Háblale, háblale, háblale de mí Háblale, háblale, háblale de mí Cuéntame que entre tú y yo no hay nada Cuéntame que no es sabía que nada Cuéntame que aunque venimos del mismo hilo Y el agua pasada nos mueve bonito Háblale, háblale, háblale de mí Cuéntame que entre tú y yo no hay nada Cuéntame que no es sabía que nada más Cuéntame que aunque venimos del mismo hilo